¿Cómo es la vida de un estudiante de medicina en la UCR? Bueno, es una vida muy complicada porque uno se pasa la mayor parte del tiempo estudiando, la mayor parte del tiempo recibiendo lecciones y la mayor parte del tiempo preparándose para cumplir los requerimientos que la carrera le exige. Desde ese punto de vista, pues uno tiene los mismos amigos que son los de la universidad, que todos andan en la misma nota y no es como esos adolescentes o adultos jóvenes que tienen mucha oportunidad de ir a los bailes, a la discoteca, a los bares. En realidad es una vida muy dedicada al estudio porque realmente es una vida muy demandante. Yo recuerdo cuando yo estaba en la UCR que medicina entraba en enero y salía hasta casi diciembre. Exactamente, sí. Y también hay una característica de la medicina en la UCR y es que a diferencia de las demás carreras, nosotros pasamos muy poco tiempo en el campus. Realmente el único año es el primer año en medicina, donde además uno tiene que llevar generales, lleva carreras en la facultad porque ya a partir del segundo año empieza a ir a los hospitales y ya a partir del tercero a la universidad raramente vuelve. Al campus universitario en realidad uno lo disfrutó muy poco. Muy poco. ¿Qué recuerda usted de esa época? Recuerdos muy lindos, también muy impresionantes. Yo entré cuando tenía 17 años en la universidad y de las primeras clases que recibíamos eran anatomía. Entonces yo recuerdo que el enfrentarse a un cadáver siempre produce en todo. Yo diría que no hay nadie que lo vea con indiferencia. Siempre produce una sensación y cuando uno es adolescente, sobre todo un adolescente de 17 años, recuerdo que yo empecé a dormir en la casa con la puerta abierta porque me daba miedo en la noche. Porque obviamente son las cosas que uno recuerda y a los compañeros, todas las historias que pasábamos dentro de la universidad y la ilusión de estudiar medicina. Claro, ¿algún profesor que le haya marcado? Varios. Viera que afortunadamente yo he tenido varios profesores, entre esos el doctor Claudio Olis, que es un cirujano. Con él en el internado hice una rotación que me encantó. De hecho fue una tentación para mí el poder hacer o no cirugía, aunque iba más orientada a la pediatría. Así es que al doctor Olis lo recuerdo con mucho cariño, además un profesor sumamente estricto. Ya en el Hospital Nacional de Niños, el doctor Edgar Moss, que además ha sido mi mentor y fue el que me embarcó a meterme en política y en el Ministerio de Salud. Pero el doctor Moss también, una figura para mí muy importante. Lo mismo que la doctora Iris Feinches, que ella fue la jefe de infectología durante muchos años. Y también la tónica de todos estos profesores que él mencionó, gente muy estricta, muy exigente, pero que también enseñaba mucho. Usted nos dice que pasan primer año en el campus, en la universidad, y ya los tiran a los hospitales. Sí, a partir del segundo año las clases de psiquiatría las llevábamos en el Hospital Calderón Guardia o algún grupo en el Hospital Psiquiátrico. Y al campus íbamos para algunas lecciones, pero ya a partir del tercer año era infrecuente ir al campus universitario. Los van preparando inmediatamente para la vida del médico. Exactamente, exactamente, porque son rotaciones. Nosotros tenemos la ventaja que aprendemos al pie de la cama del paciente. Y eso es con los profesores que pasamos visitas, nos enseñan y vamos conociendo los casos. Y obviamente a la par de eso va una carga académica importante. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre el internado y ya cuando usted habla de residentes? El internado es el último año de la carrera de medicina. Ya la residencia es la especialidad después de que ya uno se graduó como médico general. ¿Y para médico general es bachillero, licenciado, el equivalente a...? En realidad el equivalente es la licenciatura, porque a pesar de que nosotros como al tercer año alcanzamos un grado de bachillero, en realidad prácticamente nadie le da importancia a eso, porque usted siendo bachiller de medicina no puede trabajar en nada, porque en realidad no es, como vivimos en Costa Rica, ni chicha ni limonada. Entonces hay que llegar hasta, en el caso de la Universidad de Costa Rica, hasta el sexto año que es el internado y ya después de eso le dan a uno el grado académico de licenciado en medicina y cirugía y el título profesional de doctor en medicina y cirugía. ¿Y ahí es donde empieza la residencia? No, porque si usted tiene que concursar, con la plaza de servicio social. Ahora, bueno, en mi época casi todos nos íbamos a servicio social. A mí me tocó en Nandayure, Guanacaste. Saqué como las 150 y algo, o sea, siempre había más plazas. Usted hace ese año y ya después de ese año se presenta para los exámenes de residencia y se lo gana a entrar a la residencia. Yo me quedé dos años en Guanacaste, me gustó mucho la experiencia. Cuéntame esa experiencia en Guanacaste. Ah, lindísima. Realmente, primero, la primera vez que uno se va de la casa, porque usted sabe que los estudiantes de medicina, después de todos esos años, pues la verdad, casi todos vivimos con nuestros papás hasta finalizar la carrera. Entonces, era la primera experiencia viviendo fuera de la casa, a mi cuenta, con mucha más independencia y en una zona como Guanacaste, que me encanta, las playas. Era la época uno obviamente joven, se iba a la playa, tenía buen color, buen bronceado. Y el año siguiente yo me quedé en el Hospital de la Anicción, trabajé en emergencias, que fue una experiencia muy linda. Claro, me imagino. Sí, y ese año me preparé para hacer los exámenes para la residencia en pediatría y afortunadamente, pues al año siguiente, ya estaba entrando a pediatría. ¿En el Hospital de Niños? En el Hospital de Niños. Claro, ok. ¿Qué hace un residente? De todo. Realmente un residente tiene que estudiar muchísimo porque tiene una dualidad. Es un trabajador, pero a la vez es un estudiante. Entonces, tiene una responsabilidad que usted no tiene como estudiante. Si usted como estudiante comete un error con un paciente, primero que a usted nunca le dejan como estudiante nada, nunca lo dejan solo. Sería responsabilidad de su profesor por haberlo puesto a hacer algo que no le correspondía. Pero al ser usted ya médico, cuando es residente, tiene una responsabilidad directa con el paciente que se le cargaría personalmente. Entonces, el residente hace ingresos, ve pacientes, los que están en el área de cirugía, entran a operar con los cirujanos, los que están en las áreas de medicina, les toca hacer procedimientos médicos, estudiar, rendir exámenes, en fin, hacer guardias, que yo diría que es la parte más pesada de la residencia, porque son muchas horas y mucho trabajo. Y básicamente, pues, igual que en toda la carrera, uno aprende haciendo. Pero a la parte de ese aprender haciendo, usted tiene que tener un conocimiento teórico muy importante. ¿Cuál es la rutina de un residente? ¿Cuántas horas pasa en el hospital por semana? Bueno, y precisamente ahora que usted me pregunta eso, interno es estar internado. O sea, usted pasa todo el tiempo ahí, residentes, residir en el hospital. Entonces, un residente pasa, empecemos con la rutina de un lunes, entra un lunes a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde entra guardia, que termina a las 7 de la mañana del día martes, y usted se puede ir para su casa el día martes a las 3 de la tarde. Y esa es su rutina cada 4 días. Y eso es lunes, le volvería a tocar guardia viernes, después martes, después sábado, después miércoles, después domingo, y así hasta que usted complete sus 3 años de formación. ¿Qué recuerda usted de su época? Cansadísima siempre, deseando que llegara el fin de semana para dormir. Yo recuerdo cuando estaba en el internado, que si tenía guardia sábado, llegaba a mi casa el domingo, desayunaba, me acostaba, me levantaba a cenar, y volvía a dormir hasta el lunes siguiente, porque a pesar de lo que mucha gente dice, por supuesto que a veces sí es posible dormir una o dos horas, pero por supuesto que no es un sueño reparador, porque usted está en un lugar con bulla, comparte cama, bueno, la cama no, pero el cuarto con otras personas, entonces la gente entra, enciende la luz, se lava los dientes, va al baño, vuelve a cerrar la puerta, entonces en realidad suena el teléfono porque están buscando a alguien, entonces en realidad usted descansa, pero no es un sueño reparador. Y tiene que estar estudiando también. Y además tiene que estar estudiando, correcto. ¿Alguna anécdota que recuerde usted de su época residente, doctora? Bueno, nosotros como residentes éramos, yo creo que el hecho de convivir tanto tiempo en un hospital, éramos un grupo que nos encantaba bromear con la gente, entonces, claro, nunca con el paciente, pero sí algunas anécdotas de bromas que le decíamos a los compañeros, le escondíamos cosas, les poníamos gel en los zapatos, para que cuando se metían el zapato se llenaban de gel, cosillas de esas propias de adultos muy jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo qué edad tienen los residentes cuando...? Bueno, si usted entra, digamos, a los 18, son 6 años, termina a los 24, entonces son gente entre 23, 24 y 25 años. Esos son los que vemos nosotros en los hospitales. Sí, los más jovencitos. Los más jovencitos. Obviamente ya el tercer año, ya usted tiene 28, obviamente es una persona muchísimo más seria y formal. Ok, perfecto. Doctora, ser doctora en Costa Rica es fácil. Yo le diría que en ningún lugar es fácil. Todos los lugares tienen retos diferentes. En Costa Rica, que tal vez tenemos la gran ventaja de que tenemos una caja costarricense del seguro social, que es el mayor empleador, que somos un país con índices de salud muy altos, que tenemos en la escuela de medicina, como es la Universidad de Costa Rica, de gran prestigio y de gran calidad, y que la formación en general de los médicos en Costa Rica es una formación muy buena. De hecho, muchos hacen exámenes para irse a hacer una especialidad a Estados Unidos y otros países y la ganan, y son gente realmente de calidad. Entonces, el ambiente de Costa Rica es un ambiente competitivo, de gran calidad académica, de médicos y médicas muy bien formados, entonces nosotros podemos competir con países como Estados Unidos, países europeos. Le cuento que ahora en el hospital de niños, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo, médicos de España vienen y rotan con nosotros precisamente porque es reconocida la calidad nuestra en diferentes áreas. Lo mismo que ahora tenemos una muchacha de Canadá que vino a rotar el año pasado, perdón, el mes pasado tuvimos dos médicos visitantes de Estados Unidos, entonces usted ve que no solamente es nacional, sino con una proyección internacional importante. Y tienen prestigio internacional importante. Tienen prestigio internacional, de hecho nos invitan mucho, cuando ya hemos alcanzado cierto nivel, nos invitan mucho a dar conferencias en otros países, a participar en seminarios, y eso, por supuesto que es motivo de orgullo para el país y para el gremio en general. Perfecto. Doctora, desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿cuál es la responsabilidad más fuerte que tiene un médico? La buena atención del paciente. Esa es la más importante, que el paciente que consulta con usted sepa que usted es una persona actualizada, que se va a preocupar por el paciente, que no solamente está interesado en el aspecto económico, porque todos los que trabajamos, trabajamos por un salario, a menos que somos personas de muchísimo dinero que no lo necesitemos, pero eso es prácticamente nadie. Entonces, que no solamente estamos por un salario, sino que estamos por el bienestar, por la salud y por recuperar a esa persona que está a nuestro cargo de la enfermedad que tiene. ¿Y usted cree que la gente siente eso? La gran mayoría de los médicos así lo hacen. Usted sabe que en todo lado hay de todo. Sí. También hay mucho asegurado que no valora lo que la seguridad social representa porque no sabe cuánto cuesta. Le voy a poner un ejemplo muy simple, el oxígeno. ¿Usted sabe cuánto cuesta un litro de oxígeno por minuto? Yo no tengo la más mínima idea. Bueno, ahora lo vas a ver, cuesta 300 colones, un litro. Y a veces usted tiene chiquitos que requieren 5 litros por minuto de oxígeno. 1,500 colones por minuto, multiplíquelo por 60 en una hora, multiplíquelo por 24. Y a veces ocupan oxígeno varios días durante el internamiento. Y eso es algo muy pequeño, pero es algo muy pequeño que la gente desconoce. Y estamos hablando solo del hospital de niños, si contamos todos los otros hospitales. Exactamente. Y estamos hablando de algo tan básico como el oxígeno. Claro. La gente ve así, le pachillito le pusieron oxígeno y la gente lo ve como si nada, el oxígeno es gratis, todos lo respiramos. Pero ve usted que el precio tan alto que tiene. Entonces yo creo que también hay un desconocimiento muchas veces del asegurado, no por culpa del asegurado, sino por culpa de la misma institución que no le ha dado estos datos, que no lo ha instruido, a pensar lo que la gente a veces dice, es que fui a la caja para que me dieran lo mismo. O la gente dice, bueno, es que una vez una persona en Facebook me pone, bueno, es que ustedes los médicos, uno va para que le digan que lo que tiene es cualquier cosa y le manden acetaminofén. Y yo, bueno, usted preferiría que le dijeran que lo que tiene es un cáncer y le manden quimioterapia. Obviamente nunca me contestó, pero ese es el punto. A veces uno ve y dice, bueno, es que le hicieron una placa al chiquito y otra vez no le salió nada. Bueno, ¿qué quería? Que le saliera una neumonía o algo serio. ¿Me explico? A veces la gente no conoce y, bueno, todos pagamos seguro social, algunos pagamos más, otros menos. En promedio la persona lo mínimo que paga son 60 mil colores al mes, pero todos tenemos derecho a todo. Entonces a veces la gente no valora ese derecho a todo que tiene en la seguridad social y menosprecia el valor que tiene el servicio que se le da. ¿Qué más ha aprendido usted siendo médico? ¿Cuál ha sido una de las grandes enseñanzas que le ha dejado? Creo que se le va a una cara al tiempo, porque cuando usted ve a los chiquitos, lo valientes que son, que no se dejan vencer por la adversidad. Y le cuento una historia bonita. También hace muchos años tuvimos un paciente, Romario, como el futbolista, que una enfermedad lo afectó tanto que fue necesario amputarle las pernitas. Entonces el doctor Rolando y yo fuimos a, él querió la bicicleta de Navidad y todo el mundo dice, ¿cómo le van a regalar una bicicleta? Ese pobre chiquito no tiene piernas, ya tenía las prótesis. Y fuimos y le llevamos la bicicleta y el chiquillo la manejó como si tuviera piernas. Y hoy Romario es un adolescente que empezó a estudiar medicina. Es un adolescente normal, un muchacho lindo, muy espiritual y proviene de una familia de escasos recursos, pescadores en Cueste Pájaros en Punta Arenas. Y Marvin cuando empezó a estudiar medicina nos llamó y con Marvin nos seguimos, perdón, con Romario nosotros nos seguimos viendo, Romario pasa al hospital, nos sacamos fotos, o sea, son las cosas que no se olviden. Claro, qué ejemplo. ¿Verdad? Entonces esa es la parte digamos linda de la profesión. Usted también jugó del otro lado, usted fue ministra de salud, ¿cómo fue esa experiencia? La verdad que lindísima, yo no me arrepiento de haber sido ministra de salud porque la gente a mí no me ve como política. Algunas personas sí, pero usted sabe que en todo lado hay de todo, pero la gente me veía más como la médica del pueblo, ¿verdad? Como la persona que podían preguntarle, consultarle, en fin, unas cosas que fueron muy bonitas. Creo que durante los cinco años de gestión hicimos cosas importantes para mejorar la salud. Nos faltaron cosas indudablemente. Hay cosas que retrospectivamente uno pensaría que puede haber hecho diferente, pero en la gran mayoría estoy segura que las decisiones se tomaron basadas en evidencias, en un análisis serio de la situación y no por quedar y no por quedar bien con nadie ni por favorecer intereses que no fueran los de la salud. No.